Oye, ¿quién eres? ¿Quién crees que estás haciendo mi ventana? Tranquilo, mire, todo eso tiene una explicación. Esta bebé es tu hija. Pero, yo ni siquiera te conozco. No, 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 ella no es mía, es hija de mi hermana. Mi hermana se fue y me la dejó. Mira, tómala, es tu hija. Mi hermana se fue hace mucho tiempo y me la dejó y yo ya no me puedo hacer responsable de ella. Por eso te la traje, para que tú la cuides, por favor. Bueno, está bien. Por lo menos déjame tu número, por si necesito algo. Claro. Listo. Alejandra, si alguna cosa me llamas, por favor, cuídala mucho, de verdad. Mira, te dejo todo para que te encargues de ella, ¿está bien? Está bien. Bueno, me voy. Ey, pero casi que no llega, ¿no? Ey, pero usted, ¿por qué es tan inserciente? Veja que llevo aquí todo este rato esperándola solamente para entregar ese bebé allá. Ay, pero es que tenía pendiente, ni siquiera sabía quién era ese tal, ¿cómo es que se llama? Junior, no sabía. Ya se, no se me venga a hacer, para mí que usted se quedó mirando a ese tipo allá. Claro que no. ¿Perdadito, listo? Claro que no, solamente la entregué y ya. Bueno, pues nos vamos. Así que no llega usted, Dios mío. Ay, ¿ahora qué pasó? No sé. ¿Aló? Perdón, no te escucho nada, ¿con quién hablo? Lo que pasa es que la niña tiene mucha fiebre, entonces no sé qué hacer, estoy muy desesperado. Ay, no, no puede ser. Ya, apague ese teléfono que ya es tarde. Ya. Yo quería saber si tú podías... Apague eso. ...a la casa, a ver, y ayudarme con ella, por favor. Sí, 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 claro que sí. Eh, yo, 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 yo voy si es necesario. ¿Qué? Bueno, pues yo te mando la ubicación para que puedas llegar. Gracias, te lo voy a agradecer mucho. Claro que sí, nos vemos. Usted se llega a ir hasta ahora a esta casa, agarra su ropita y se larga de una vez, ¿oyó? Pero, ¿por qué eres así? Es que la niña no está mal y yo no la puedo dejar así, ella es mi sobrina. Ese señor, ¿qué hace llamándole usted hasta ahora sabiendo que tiene marido? Entonces, si va a hacer así, se va a largar, agarra su ropa y se larga de una vez y no regrese más. Ahí la puertica está abierta, ¿oyó? ¿Eso es en serio que así van a hacer las cosas? ¿Qué van a hacer? Pues, ¿sabe qué? Ella me importa mucho y sí, me voy a ir. ¿Y es verdad que se va a ir? Sí. Definitivamente, usted es mucha conchuga, ¿no? ¿No será que le gustó ese tipo mejor? Sí, claro que no. Ella me importa y en ese momento no está bien. Me importa más la salud de ella que lo que usted vaya a decir, así que... Bueno, pues, está bien. Se va a gustar. Y después, la puerta está abierta y el fonsismo regresa y que no la voy a abrir o yo. Pues, no voy a regresar. ¿Eh? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Y, bueno, gracias por venir, pero ¿y ese bulto? Pues, mi novio me echó de la casa y me quedé sin donde quedarme. ¿Pero cómo, cómo eso es posible? ¿Y por qué hizo eso? Porque no quería que viniera a ver a la niña y, pues, yo no podía dejar de venir porque ella es realmente importante para mí. Cuéntame, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Ella sigue mal, con la fiebre muy alta, entonces, por eso te llamé, es que no sé qué hacer y yo solo. Mío. Difícil. No te preocupes que, pues, quería aprovechar también la oportunidad para pedirte algo si no es mucha molestia. Claro, dime, dime, te escucho. Yo no tengo dónde quedarme como pudiste darte cuenta. ¿Qué te parece si me ayudas unos días dándome de hospedaje? Yo te ayudo con la niña y todo lo que sea necesario. Pero, claro, la bebé y yo estaremos muy felices de tenerte aquí con nosotros y cerrarle mucha ayuda. Ay, muchísimas gracias. Créeme que apenas consiga un montón de quedarme, me voy a ir, ¿sí? No te preocupes, aquí puedes quedarte el tiempo que quieras. Sí, está bien. Pasa. Permiso, gracias. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Intentando cambiar el pañal a la bebé, pero... Está como complicado. Mira, me te voy a explicar. Vamos a coger un pañito. Ay, princesita, no te levantes, mi amor. Mira. Mira, la limpiamos por acá, ¿sí? Ay, chichi, 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 chichi. Sí. Enmoja, mamá. Mira, ya cogemos el pañal que ya usamos, lo envolvemos. Y listo. Ya está. Siento que sí. Siento que sí. Bueno, quería muchas gracias por esta ayuda tan grande que me has dado. Bueno, que no has dado. Y siento que si no estuvieras aquí, todo fuera muy difícil. Así que, de verdad, muchas gracias. No te preocupes. Yo amo a la niña y me encanta, de verdad, ayudarte en todo ese proceso como padre porque eres primerizo. Pues yo también, pero digamos que de cierto modo tengo como un poquito más de confianza al hacer las cosas. Sí, sí, así es. Y también quería decirte que, bueno, a ti es que la niña te está viendo como su madre y es muy lindo, de verdad. Sí, me encanta representar una figura materna para la niña, de verdad, porque la necesitas realmente y mucho. ¿Qué pasó, hermosa? Entonces, sí. Bueno, ¿necesitas algo más o ya me puedo ir? No, está bien ya. Ya la niña está lista. Entonces. Perfecto, entonces voy a guardarle esto en el bolso. ¿Dónde está? Por acá. Sí, está bien. esto y voy a botar esto otro a la basura. Mira, acá tienes el bolso listo. Ya sabes si alguna cosa me llamas. Vale. Muchas gracias. Dale. Permiso. Lo siento. Me quedé dormido. Ay, no. Discúlpame tú a mí. Yo no te quería despertar. Es que solo los veo y se ven tan lindos así juntos durmiendo. Sí, es que me quedé dormido aquí con la bebé. Sí, eso veo. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para decirte que ya encontré un lugar donde quedarme. Así que no te preocupes. Ya no te voy a estorpar más. Alejandra, pero tú aquí no eres un problema y lo sabes. La bebé y yo te necesitamos. Gracias. Pero mira, tú estás haciendo un increíble trabajo. Eres muy buen padre y la niña te quiere muchísimo. Me siento... También ella te quiere a ti y somos un equipo, los tres. Por favor, no te vayas. Quédate con nosotros. Además, tú eres la figura materna que la bebé ha estado viendo. Sí, la verdad. Me he sentido muy feliz el tiempo que he estado aquí con ustedes. Me siento única. Es una sensación indescriptible y solo me quedo. si la bebé quiere que yo me quede. Quédate, por favor. Está bien. Bueno, para celebrar entonces cocinaré a Lucy. Está bien. Perfecto. Me encanta la bebé. Gracias. A ti. Imagínate, casi que no logro dejar a la niña en la habitación. Está un poco inquieta. Bueno, menos mal, ya se durmió. Pasa, ven, siéntate. Permite un minuto. Claro que sí. Muchas gracias. Amable. Oye, pero esta es muy bonita. No, no, no me hice nada. Solamente me arreglé un poco y ya. Pero muchas gracias. Sí, el vestido te queda muy lindo. Gracias, eres mi calor favorita. Sí. Ella la comida casi está así, la cena. Perfecto, de una. Mientras tanto, quería hacerte una pregunta y espero que de verdad no te incomode. No, no, para nada, tranquila. puedes hacerle la pregunta que quieras. Dime, mi hermana y tú qué eran, o sea, qué relación tenía. Bueno, realmente tu hermana y yo solamente nos vimos unas cuantas veces y eso. y no fue nada comprometido realmente. Simplemente nos veíamos, ya sabes, cosas de noche y eso. porque la pregunta. Sí, claro, me imagino. Curiosidad, curiosidad, quería saber cómo había empezado todo lo de ustedes y pues mira que a la relación o lo que haya sido que tuvieron, dio fruto la niña gracias a eso hasta acá. Sí, lo que pasa es que me la presentó un amigo y así surgieron las cosas. Ok, bueno, la verdad, bueno, gracias a que me contaste, la verdad, no quería saber muchos detalles, simplemente quería saber cómo se habían conocido y si había pasado algo real entre ustedes, si había habido amor o algo. La verdad, amor, 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 así, algo real nunca hubo. Te voy a contar cómo terminé llegando acá con la niña porque me imagino que tienes la duda de eso. Sí, es. Mi hermana es un poquito inquieta, le gusta andar por muchas partes y hacer muchas cosas y decidió irse. Me dejó la niña y yo la verdad no sabía qué hacer. Ella hablaba muchísimo de ti, por eso fue que quedé contigo y te traje a la niña porque yo me quería hacer cargo de ella, yo quería estar con ella y todo, pero mi novio me convenció de lo contrario, me dijo que tenía que entregarla a su padre y por eso te la traje. Pero estoy convencida de que la vida quiere que yo sea su madre, de que tenga ese instinto maternal el lado de ella. Así es, y brindemos por eso. Sí. Por la vida, por la bebé y porque tú eres la figura materna de la bebé, por la vida. ¿Qué va a pasar? Ay, oye, tengo una duda que me inquieta. Adelante. ¿Qué va a pasar cuando tú te enamores, cuando encuentres a alguien que quieras que sea la madre de tu hija? Me va a tocar irme de acá, ya no creo que vaya a ser bienvenida. Bueno, lo que pasa es que yo ya estoy enamorado, pero no sé si es lo correcto, porque de quien estoy enamorado es la tía de mi hija. ¿Es en serio? Sí, es. Yo, yo, yo también siento lo mismo por ti y yo creo que sí es lo correcto, porque si es amor, que hay de malo en eso, en sentirlo y ya. Cierto. Sí, creo que simplemente debemos dejar que las cosas fluyan y ya, que pase lo que tenga que pasar. Pues que pase lo que tenga que pasar. Ajá. Buenas. Mi niña. ¿Perdón? Vine por mi niña. Yo, Cabet, pero tú, 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 ¿qué haces aquí? Vine a llevármela. Tú no te vas a llevar a mi hija. Después que... ¿Qué pasa? Alejandra, mi hija. Eh, no, no te la voy a dar. Vine a buscarla. Mira, tú no tienes ningún derecho en venir a reclamar a la niña, ¿ok? Tú la abandonaste. Ustedes no saben por qué me fui. Ah, ¿por qué te fuiste y la dejaste entonces? Me fui a trabajar para darle mejor vida. Para darle mejor vida. Ni siquiera me has mandado para comprarle unos pañales. Si no hubiera sido por Junior que me ayudó a sacar adelante la niña, yo no sé qué hubiera pasado con ella o qué hubiera pasado conmigo. Porque me quedé en la calle, hasta mi novio me dejó. Y eso a usted no le importó. Y ahora viene a reclamarla. Agradezco lo que han hecho por ella, pero ahora estoy en remisiones y puedo tenerla. Por eso vine a reclamarla. Es que no tienes el derecho de nada, ¿ok? Y mira, te voy a pedir que te largas de mi casa. Es mi hija. Mira, yo no quiero discutir delante de la bebé, así que lárgate, por favor, ¿ok? Vemos en la corte. Pues allá nos vemos. Sí, ni creas que nos vamos a dar tan fácil por vencida con ella. Estás bien. Su señoría, mis clientes aquí presentes solicitan la custodia total de la menor, acusando a la parte demandada de ser incapaz de tomar toda la responsabilidad de la custodia de la niña. Por otra parte, se le acusa a mi cliente Junior Hill de no ser el padre biológico de la niña, cosa que yo desmiento mediante este informe. Esos son los resultados del ADN donde aplica el 99.5 que el señor Hill sí es el padre biológico de la niña. Su señoría, le pido que tenga consideración con la tía ya que ella se hizo cargo de la niña desde que su madre la abandonó. Por otra parte, la pareja está muy interesada en tener la custodia total de la niña y ellos la han cuidado muchísimo y han tomado toda la responsabilidad desde que su madre la abandonó. Bien, muchísimas gracias. En vista a las pruebas ofrecidas por la señora aquí presente, la custodia total será para el señor Junior y la señora Alejandra, puesto que Junior obtiene mejores ingresos y consideramos que le puede dar una mejor calidad a la menor. También me quiero dirigir a la madre, yo saber, para indicarle que puede visitar a la menor dos veces a la semana, pero debe ponerse de acuerdo con los tutores legales. hermana, por favor, espera, ¿será que podemos hablar? ¿Usted cómo puede hacerme esto, Alejandra? Mira, no tomes las cosas a mal. ¿Y qué quiere que haga? Por favor, escúchame, las cosas yo no las planee de esta forma ni nada, pero entiende que tú no estás apta para estar con la niña, yo sí, yo tengo más estabilidad. ¿Sabe cómo yo me siento? No, no tengo ni idea, pero me imagino, yo quiero que usted sea más consciente y vea que eso es para que usted cambie, para que pueda estar mejor con la niña, ella va a estar mucho mejor con nosotros dos, nosotros le podemos dar una mejor vida hasta que usted se estabilice. Mire, mire su niña como está de linda y como está de grande, por favor, piense en ella. ¿Ustedes son todo lo que yo tengo, Alejandra? Sí, usted también es todo, hermanita, usted es mi familia, mi única familia, mi único hogar, pero yo necesito que usted por favor cambie y piense que usted en la vida no está sola, usted tiene una familia, tiene una hija y tiene que luchar por ella. Yo no sé qué haría hacer ustedes. Tranquila, tranquila que acá estamos y va a contar conmigo y con su hija siempre. Sí, ok, todo va a estar bien. Acá, mi cosita, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias por ver el video